muy buenos días bienvenidos al canal un nuevo análisis mañanero y bueno aquí tenemos los números de ayer de los etf de bitcoin los nuevamente los que más caen los que más venden los que más salidas tienen son grayscale y arca pero tenemos una excepción que es fidelity con 106.4 bueno y bit nuestros amigos de black rock siguen sumando siguen sumando poquito a poco son los sheriff ahora esta tarde vamos a ver cómo invertir en los etf de bitcoin de forma sencilla yo sé que habrá gente que era bueno para eso invierte en bitcoin bueno pero a nadie le amarga un dulce es decir invertir con ese puntillo y sabiendo el camino que lleva bitcoin pues más o menos vas a ver el camino que llevan los 7f además viendo los protegidos que están los precios en estos momentos y que seguirán a lo largo del ciclo así que una forma muy sencilla de invertir en etf dentro del mismo exchange bueno seis realmente broker invertir en el de los etf de bitcoin en algunos de los que te guste porque hay varios invertir en bitcoin también puedes invertir en bitcoin también puedes invertir en oro también puedes invertir en petróleo también puedes invertir en cacao también puedes invertir en índices también bueno ya lo veremos esta tarde en fin esto que vamos a ver puede cambiar completamente el juego que tenemos ahora mismo en el mundo cripto yo siempre he dicho que solana está destinada igual que ser un está destinado a las entidades oficiales por así decirlo no a los gobiernos a pues en nuestro caso también comunidades autónomas y toda la unión europea ya sabéis que sobre ser un está generando bueno pues una red completa si no lo sabéis pues también también por cierto lo están haciendo y en torno a lo que serían todos los sistemas inteligentes en iota desde hace muchísimos años vale pero pero yo siempre digo que la red empresarial va sobre solana y para muestra un botón solana lanza bond la plataforma blockchain de fidelización de clientes y una de las cosas más importantes que hay hoy en día de forma empresarial me da igual que sea una tienda online hasta una gran empresa es la fidelización de sus clientes todas las aplicaciones que veis desde la que tiene burger king o mcdonald's hasta la que tenga un zara aún todas 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 son plataformas para fidelización de clientes en este caso solana bueno pues dentro de su de su blockchain ya en formato web 3 lanza esa plataforma bond para fidelización de clientes que para las empresas bueno para que las empresas pueden utilizar el poder de la blockchain y bueno pues poder fidelizar a sus clientes así que muy atentos porque son casos de uso que sigue teniendo solana a la hora de sumar sumar y sumar o sea que ojito mucho ojito porque esto sigue sigue suma y sigue y no nos damos cuenta como vamos comprimiendo el poder y el precio de muchas redes en este caso solo no deja de ser una vez por mucho que tenga un toque bueno pues muy potente muy muy potente bien vamos a lo que veíamos estos días de la dominancia del usdt ya hemos visto los toques bueno pues para para esto de la clase de ayer con los alumnos bueno por cierto si alguien quiere apuntarse al webinar que tenemos próximamente sobre el nuevo plan de formativo como un buen país a poder tener la oportunidad quien quiera de verdad tener una oportunidad porque siempre estamos diciendo ya quiero tener una oportunidad pues vas a tener la oportunidad de formarte en condiciones y de acceder a una cuenta a una cuenta sin ningún sin ninguna responsabilidad en la cual vas a poder gestionar hasta un millón de dólares luego no digas a ellos que quería tener una oportunidad pues la vas a tener si quieres evidentemente entonces el día 20 a las 21 tendremos un webinar una presentación para eso tenéis un link aquí debajo en el que bueno os tenéis que registrar para que os llegue ese link vale y podáis bueno pues sí 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 tenéis el beneplácito de querer formar parte de la comunidad formaros con conmigo y con el resto del equipo pues ahí ahí vais a tener vamos a hacer una presentación en la que bueno haré una presentación en la que podáis acceder a todo esto bien dicho esto tenemos ahora mismo una resistencia importante una zona de confluencia pues hemos marcado este rondelito en este cruce entre la línea de tendencia descendente sí histórica histórica porque viene de octubre ya toque 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 está ahí y encima pues con esta ascendente cuál es el esquema normalmente de estas cosas pero decimos muchas veces y ya ha pasado bueno tengo una caída con sólido vuelvo a caer con sólido ahora he caído con sólido es probable que venga a hacer un como poco creo yo un doble suelo ahora bien esa es una de las opciones cuál es la otra ruptura al alza pero con esta ruptura al alza vale plaf que tenemos pues tenemos una resistencia súper importante y esta sí que es histórica toda esta línea roja septiembre del 20 junio 21 febrero 22 y a la primera que se retesteado abajo entonces que podría hacer esto voy a hacer un test para arriba caer apoyarse y una vez que esto pase yo creo que ese abajo en principio yo sería más partidario de la primera opción pero pero el punto en el que estamos del ciclo no os diría yo que no por lo menos por lo menos no vaya a ir a este punto más o menos hay a retestear este máximo que hay aquí vale no diría yo que no haga eso entonces esto supondría una caída en bitcoin durante un tiempo y luego ya volverá a caer tontear un poco y seguir cayendo hacia ese bull run que buscamos y creo que buscamos algunos no algunos no lo buscan algunos solamente lo esperan pero las cosas no hay que esperarlas si no haces nada no recibes nada entonces hay que mover el culo chicos de verdad en serio chicas también en ojo por otra parte que está haciendo bitcoin pues en esta zona de techos está toqueteando haciendo una zona de soporte veis que aquí fue una resistencia importante este punto pues ahora se ha apoyado aquí en ese punto siguiente punto una resistencia más importante histórico máximo histórico pues ahora está tonteando con esa zona una vez que sobrepase la zona de 73 y medio bueno tenemos un pequeño una pequeña para el 75 y hasta los 80 después dios dirá nota importante en todo esto insisto no está en el precio está en la fuerza de mercado aquí abajo vale tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques vamos a buscar el quinto toque de esta línea de tendencia el cual probablemente vale y posiblemente nos llevaría luego a un rebote al alza más 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 fuerte vale hacer otro techo de este tipo por lo menos y eso es lo que nos mandaría ven a la zona de 100 cas ahora bien eso por arriba pero y qué pasa por abajo pues mira qué pasa por debajo qué es lo que tenemos que mirar pues si yo me voy a este máximo de este último impulso hasta este mínimo nos manda vamos a marcar vamos a dejarlo marcado porque lo hemos visto varias veces pero no hemos marcado a mí a la zona que más me gusta que es la zona de 48 vamos a marcarlo como lo que es es un tp1 a la baja ahí lo tenemos está el centro está en la zona de 48 8 por la parte superior 50 500 por la parte inferior 47 200 esto quiere decir que no podemos bajar más no no por supuesto que sí esto igual que tiene un tp1 tiene un tp2 que va más abajo pero yo creo que tal y como está ahora mismo la cosa tal y como está sucediendo dudo bastante que bajamos ahí más abajo vale esto es en caso de que vaya una caída importante recordemos que desde donde estamos hasta ese punto sería más o menos 48 una caída del 27 por ciento está bien está bien es una caída bastante baja desde el máximo que hemos hecho vamos a marcarlo desde aquí desde ese máximo que hicimos hasta este mínimo y hemos hecho una caída del 23% desde aquí hasta aquí bueno no es una gran caída pero ya estamos viendo que a lo largo del ciclo las caídas máximas vienen rondando esos números si lo que estamos haciendo es acumular y hacemos un canal lateral más sin perder obteniendo alguna mecha una zona más baja y lanza y nos lanzamos al alza pues igual que hemos medido este tp1 vamos a ver un tp1 al alza que sería desde este mínimo que hicimos aquí sí hasta este máximo que hicimos ahí y el tp1 bueno aquí tengo marcado uno diferente pero vamos a aprovecharlo es un poquito una medición que hice para otra cosa más pequeña pero más o menos es la misma y vamos a marcarlo también como tp1 pero claro en este caso al alza o sea a ponerlo ahí que vaya quitamos nuestros fibos y que no y que nos dice esto pues que esa primera ese primer objetivo está en la zona de 81 hasta los 84 bueno una zona bastante plausible y bastante posible y probable en el muy corto brazo pero tanto la una como la otra de que depende todo esto pues bueno ya sabemos que depende de las noticias depende de muchas cosas ahora a lo largo de los meses que quedan de aquí a final de año tenemos puntos súper importantes y yo creo que todo está más que preparado para que si nos vamos aquí al a la reserva federal a ver cuándo son las reuniones vemos que el 17 18 de septiembre hay una reunión porque desde la que ya se ha ya se ha presentado un poco temeroso un poco tal estará de julio pues yo creo que en septiembre porque está ya coincide con las elecciones y entonces yo creo que esto aquí van a bajar los tipos de interés qué significa esto que la primera parte de septiembre va a ser seguramente bastante desastrosa bastante bajista como suele ser nos dará una oportunidad bastante buena de compra si no nos la dan antes a lo largo del verano yo creo que vamos a tener oportunidades buenas a ver que le diga esto por salir disparado pero de vacaciones ya sabéis que son vacaciones septiembre además vemos que tiene un asterisco igual que diciembre igual que lo tiene junio que hemos visto que vale asociada a un sumario de proyecciones económicas y es la última oportunidad capa a partir de julio que yo no creo que en julio final de julio vayan a bajar los tipos de interés a no ser que se den muy bien los números sería la leche pero dispara y dispararía el consumo de agosto cosa que yo creo que no les interesa les interesa más hacer una subida una bajada en septiembre que los mercados se vuelvan locos porque va a ser durante un mes y medio y más consumo y más ya ha pasado el verano entonces que bajen los tipos de interés basado el verano que la gente se está gastando mucha pasta en las tarjetas de crédito para pagar las vacaciones y muchas cosas eso es muy bueno muy bonito muy guay para para que pues para que la gente diga guste la voy a votar a este que fíjate lo que ha hecho lo que ha conseguido entonces yo pienso que por ahí van los tiros una vez que eso se consuma y vaya vaya a donde tiene que ir pues bueno pues bitcoin también meterá un pepinazo y todo el mercado meterá un pepinazo importante una buena oportunidad de momento estamos en una zona con bitcoin de confluencias bastante buena la que teníamos marcada desde hace mucho bueno marcamos está en su día que no llegó marcamos esta que si está ya está justo en ella rebote desde ahí o no rebote desde ahí pérdida o no pérdida vale sobre todo la pérdida de la zona de 65 esto es súper importante vale este mínimo que marco aquí toda esta zona de 65 tenemos una parte superior de esta franja verde hasta los 64 que es la son mil dólares no es no es nada del otro mundo bueno pues creo que es la que no zona que de perderse pues ya tendríamos una un retest de la parte inferior de todo este canal en el que estamos trabajando vale tenemos esta banda azul aquí tenemos el canal marcado la línea de puntos naranjas marcan el 50 por ciento del canal vamos a estirarlo para no perder el hilo y mientras estemos en la parte superior esto sigue siendo súper bullies todo esto es una acumulación enorme de cada vez más gente intercambiando en la parte superior que podemos volver a caer a la parte inferior sí pero es importante es una caída no pero yo voto por una caída ese punto estaría sería muy buena muy muy sana como solemos decir y para arriba ahora bien la línea de tendencia principal ahora mismo la tenemos bastante clara mientras no se pierda con claridad no vamos a ningún lado dicho esto qué pasa con el total market pues bueno que de momento recupera intenta recuperar esa zona que fue un soporte una resistencia y ahora mismo fue un soporte se ha probado y intenta recuperarla vamos a ver qué pasa con la apertura en eeuu que nos va a indicar muchas cosas la dominancia de bitcoin sigue manteniéndose en la zona del 55 y medio así que bien y el dólar vuelve a la carga a zona de resistencia decíamos justo zona de 105 y pico 5 de cientos y medio justo es una y pone muy 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 importante pues bueno así es capaz de pasarla bueno pues ya les tocará hacer que el dólar baje porque si no deja de ser competitivo y no y no va a ser bueno pero que un dólar claro que o sea caro también jode otras economías que también es lo que se está buscando con ello aunque mucha gente no lo vea por otra parte como tenemos nuestras queridas alco y bueno vamos a la parte negativa primero tenemos pdx a str mr library gates y titan arena que ya está en el 357 con lo cual poca caída y vamos a la parte más positiva que tampoco es que sean demasiadas en una caída muy muy o sea una subida muy grande pero sí que hay muchas por encima del 2% cosa que es muy bueno muy plausible recuperando pérdidas de ayer no audio blz con 11 por ciento acá la volatilidad subiendo un poquitito cosa que viene muy bien len también tenemos un 593 río con un 585 justo zona de soporte zona muy muy buena cadena también un 575 uniswap recuperando un 570 intenta ir otra vez a por ese trono que tiene chile y que está en su época eso en su momento de momento en línea de tendencia que está intentando recuperar bueno en realidad no está bien tirada esta línea tenemos que ir ahí y toque toque más ajustado vale pero viene a una zona importante recupera la alza así fijaros como a ver aquí esta zona roja que tengo marcada es una zona histórica importantísima de todo este apoyo desde el año 21 todos estos apoyos aquí en el año 22 todos estos apoyos aquí en finales del 22 resistencia 23 resistencias 24 pues hay que romperla de la zona de los 0 15 0 16 box el knc huma hondo cómodo 471 intentando romper esa zona de resistencia de los 0 45 y bueno el resto ya están por debajo del 5 por ciento pero bueno es significativo que haya tantas altcoins en esa en esos rangos recuperando ese pellizco vamos a ver qué tal es la apertura a ver si hacen un buen viernes y dejan mañana un sábado sábado del día de algo en el cual recupere pues aquí tenemos a la gana games recuperando un 3% qué bueno no ha llegado a caer todavía a una zona bueno esta zona inferior este punto de pivote pero si vamos a ver esta no es la que yo quiero mover quiero mover esta otra vale por qué porque tiene esto está acá atrás este pivote aquí pivote pivote soporte soporte y es la zona en la que está ahora mismo está una zona para aunque dibujemos siempre en líneas o casi siempre recordar que hay que dibujarlo tal cual aquí vale esto son zonas entonces vamos a marcarla vamos a nuestra plantilla le decimos que es una zona de soporte y es una zona de soporte un poquito amplia por saber si no la pierde y puede rebotar y volver a por esa resistencia a tener en cuenta que desde un soporte de este tipo hasta esa resistencia estamos hablando un 35 por ciento mucha pasta mucho dinero e igual e igual que en una semana ha hecho esa caída en una semana puede hacer la subida vale y un 35 por ciento una semana es mucha pasta entonces bueno hay que tener paciencia a buscar los puntos de entrada polis también está por ahí arreglar el re rune con un dos y medio por ciento vibrate un dos por ciento y bueno ya no es significativo pero sí es muy interesante ver cómo hay tantas por encima del 2% cosa que está muy 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 bien enhorabuena a los premiados y por otra parte bueno ya ha dicho que esta tarde veremos cómo invertir en los fondos cotizados los etf de bitcoin en un broker serio en broker que nos dé más oportunidades podamos invertir en más en más muchos más valores y que bueno pues sea amplio que tenga herramientas profesionales así que bueno vamos a lo que lo veremos por otra parte vamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora de momento está veis como poquito a poquito ahora ahora va subiendo un pelín el volumen vamos a ver que se corresponda con su vida si tenemos un volumen bajo empezamos a ver que sube y cada baja el volumen tenemos una caída posterior que bueno sería bastante plausible hacer una subida más o menos a la zona de los 67 6 volver a caer a la zona de 67 para luego ver dónde va la lucha si la lucha sigue en intentar romper hacia la baja la zona de soporte o vamos a ir a rebotar río pero eso está ya no habrá en los mercados en eeuu a partir de las 5 de la tarde sobre todo tendremos una visión un poquito más clara de dónde quiere ir la cosa de momento el diario vemos que la zona es positiva los que tenemos marcado el antiguo el antiguo punto en diario y ahora en realidad está aquí la zona de consolidación en fin dicho esto vamos a quitarlo porque no es importante en este caso en diario en un diario más importante la zona la franja verde dicho esto está de nos vemos vamos a hacer análisis de varias algo es que tengo aquí apuntadas así que chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha botella guardar liquidez y que la paciencia nos acompañe chao chao y